997 425 65 para que con mil dólares usted separe su apartamento. El inicial es el 40% del valor del apartamento que usted puede pagar en cuotas mensuales durante el proceso de construcción. Los apartamentos serán entregados en septiembre del 2021 con el 40% inicial y el 60% restante de entrega, repito, en el 2021, en el mes de septiembre. Llámeme ahora al 809 97 425 65. 809 97 425 65. Yo soy César Fragoso y quiero invitarlo a que todos los domingos nos sigan aquí en Canal del Sol de 11 a 12 del día en su programa País al Día, el programa que vino para enseñarle a usted muchas cosas interesantes, sobre todo cómo comprar su casa. Recuerde, aquí en País al Día usted puede tener la oportunidad de saber cómo hacerlo. Síganos todos los domingos de 11 a 12 en este su Canal del Sol. La verdad mi gente que nosotros estamos aprendiendo mucho de Jorge Baez. Jorge, por favor, explícale a nuestros amigos el por qué hay que tener un buen historial de crédito y que otras cosas relacionadas con ese tema tú consideras que puedan ser necesarias porque no solamente es la parte crediticia. Hay otro aspecto adicional a eso que también debe tomarse en cuenta para adquirir una vivienda, ¿verdad? Así es, totalmente, don César. Mire, primero el historial crediticio es vital porque los bancos tienen un programa, un software en el cual califica la persona, la precalifica, la desecha en base precisamente a las cosas que ha realizado, que ha hecho conjuntamente con el banco o con otras instituciones que no necesariamente es la banca dominicana, pudieran ser también instituciones que dan crédito como aquellas que venden electrodomésticos, vehículos, etcétera, etcétera. Toda esa información va de acuerdo organizada por la cédula suya a un software en el cual usted se evalúa un programa informático que le dice, no, el señor o sí, el señor puede. Nosotros perseguimos, por ejemplo, como cliente, el banco lo dice, aquellos que tienen mejor puntuación. Así como usted utiliza su tarjeta de crédito y cuando usted la llena, aunque la pague completa, es un cliente riesgoso para el banco, porque se está financiando su estilo de vida con la tarjeta de crédito. Claro, el banco quiere hacer negocios y a veces lo que hace es que le sube el límite de la tarjeta. Y si la paga bien no hay problema, ¿verdad? Claro, bueno. Porque si la paga bien no hay problema. Pero usted entra en ser un cliente riesgoso y la puntuación suya baja. Ok. Entonces, si usted se maneja con su tarjeta de crédito y nunca le consume más del 50%, la puntuación de usted sube. Excelente. Eso hace también el banco cuando el historial de crédito suyo es bueno y usted va pagando. Eso va a una base de datos y su atractivo para el banco sube. Por eso cuando usted va a buscar un préstamo hipotecario, lo sientan, le brindan café, le dan jugo y lo atienden muy bien y usted sale con su préstamo. Esa es la principal importancia para tener su historial correcto. Y lo que usted mencionaba en la segunda parte, ¿hay otro elemento además del financiero que se tiene que tomar en cuenta para adquirir una vivienda? Claro que sí, el elemento legal. La parte legal es importantísima. Muy importante. Explícanosla, por favor. Primero, decía Benjamín Franklin, don César, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Eso significa, busca información. Estudia, lee y entonces eso te va a beneficiar para tomar buenas decisiones. Las mejores decisiones son las que te van a llegar a lograr tener el éxito. Por eso, cuando tú ubicas cuál es el sistema legal en la República Dominicana, un apartamento puede adquirirse con financiamiento y lógicamente con facilidades que otorga el Estado. Tienes que documentarte cuáles son esas facilidades. Tienes que documentarte cuáles son tus probabilidades financieras, pero también legales. ¿Y cuál es el estatus legal de la propiedad que vas a adquirir? Una propiedad nueva tradicionalmente no tiene problemas. Tradicionalmente. Tienes que ver, por ejemplo, hay IPI, el IPI es el impuesto a las propiedades inmobiliarias, que tienes que ubicar, ver si hay alguna deuda en relación a eso. Tienes que ubicar, ver cómo está la propiedad con deslinde la parte del título, de la titulación, que es importantísimo, porque con el título, que es el registro de nacimiento de tu propiedad, es que tú puedes buscar financiamiento y también puedes vender eventualmente si quieres obtener otra propiedad. Y la parte legal es vital. ¿Por qué? Porque cuando todos los documentos están bien, entonces todo lo demás puede fluir bien. Muy bien, Jorge. Bueno, yo creo que hemos llenado un contenido sumamente importante. ¿Dónde nuestros amigos se pueden comunicar contigo? Por favor, díselo de nuevo. Claro, mis redes sociales en Twitter y en Instagram. Es mi nombre, con la inicial A, Jorge A. Baez, arroba Jorge A. Baez, que es mi nombre con su inicial. Y ahí estoy siempre 24 horas disponible para aquellas personas que quieran conversar acerca de los elementos inmobiliarios, de los elementos de la economía, administración, finanzas personales y planificación estratégica. Jorge, gracias de corazón por estar en País al Día. Gracias, don César. Ustedes, amigos televidentes, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en una entrega más de País al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!